Música Junto en una crecida majestad del río Mabollando el verde del camarotán A ropas de suelo levanta la luna Su vuelo rabundo sobre el Paragán Con ese mensaje de flor y de selva Llegó este romance de India inmenso Llega con tus manos a mi tierra clausia Regiendo armonías, oh mi Tahuazú Acunando un sueño se nos va la vida El viajero va a volver para no volver Hoy el alma india se quedó dormida Como una guaranía que no pudo ser Arpa paraguaya Por eso te canto con voz de guaranía La amigadita que cantaste tú Acunando un sueño se nos va la vida El viajero parte para no volver Hoy el alma india se quedó dormida Como una guaranía que no pudo ser Que no pudo ser Que no pudo ser Que no pudo ser Gracias 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 Gracias